Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a preparar una caigua rellena, deliciosa. Les voy a dar los ingredientes, pero por favor, no se olviden de darme like y suscribirse. Acá yo tengo cuatro caigas que ya están lavaditas, les he sacado la puntita. Y acá adentro tienen una cosita así, como un palito que se tiene que sacar las pepas y limpiarlas bien. Acá tengo dos cebollas picadas en julianas, un tomate, aceituna picada, ají amarillo, ají amarillo picado en cuadritos o mirasol y ají licuado. Tengo ají panca, dos cucharadas, pasas, unos 150 gramos de pasas o 100 gramos de pasas, perdón. Tres ajos, una taza de zanahoria cortada y zancochada. Dos huevos picaditos y dos tazas de, perdón, una taza de albergita cocinada, medio kilo de carne molida. Y tengo un pan que lo voy a trozar y lo vamos a remojar en leche. Ahí está el pan trozadito, lo vamos a remojar en leche. Lo dejamos ahí un rato que se... Que se remoje. Ahora vamos a empezar friendo la cebolla. Acá tengo una sartén. Está con dos cucharitas de aceite, dos cucharas de aceite. Vamos a poner nuestra cebolla. Y vamos a freírla hasta que la cebolla se ponga transparente. No que se nos queme, simplemente se pone transparente. Vamos a necesitar también una cucharita de pimienta y una cucharita de comino. Ahora sí, ya está la cebollita transparente. Le vamos a poner el ajo. Vamos a esperar que se nos fría bien. Y le vamos a poner una cucharita de comino. Y una cucharita de pimienta. Le vamos a poner la pasta de ají amarillo. Vamos a poner el ají panca. Ahora le voy a echar el ají amarillo. Y el tomate. Esperamos ahí un minutito para que se fría. Ahora sí, vamos a poner nuestra carne. Dejamos que se fría nuestra carne. Y para darle un poquito de color, le vamos a echar un poquito de páprica. O ají panca en polvo. Ahora sí, dejamos que se esté cocinando. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y ya vamos a dejar que se cocine ahí nuestra carne. Vamos a aplastar el pancito. Ahora el pan que está remojando en leche lo tenemos que aplastar bien. Lo pueden licuar, pero yo mejor lo voy a aplastar así todito, bien aplastadito. Con un tenedor y si tuvieran, bueno, se lavan las manos limpiecitas y lo pueden aplastar con los dedos, con las manos. Tenemos que dejarlo así bien aplastadito. Ahora sí, creo que ya está la carne frita. Vamos a probar la sal. Le falta un poco de sal. Al principio me había olvidado, pero hay que echarle media cucharita de orégano molido. Para que le dé saborcito delicioso. Ahora sí, vamos a poner las zanaholias, las alberquitas, nuestras patas y nuestras aceitunas. Antes de echarle nuestro pan remojado con leche, vamos a sacar un poco para poder cocinar las caigüas. Con esto que vamos a retirar, vamos a cocinar, poner como se le una camita y cocinar nuestras caigüas. Y ahora sí, vamos a ponerle nuestro pan remojado. Bueno, ya apagué el fuego y vamos a revolver todo esto para dejar que se enfríe y poder rellenar nuestras caigüas. Bueno, ya está acá todo revuelto. Le vamos a poner una cucharita de sazonador. Y me olvidaba decirle que le ponemos perejil picado al último. Ahora sí, dejamos que se enfríe para rellenar nuestras caigüas. Ahora vamos a rellenar nuestras caigüas. Yo le he puesto ahí un vaso. Con una cucharita pequeña, tenemos que rellenarla, que nos quede bien apretadita. Y le vamos poniendo huevo duro. Así tenemos que rellenar todas las cuatro caigüas. Ahora sí, quedaron todas las cuatro caigüas. Vamos a poner en la olla para cocinarlas. En la misma sartén que bien nos explican las caigüas, vamos a poner nuestra carne que separamos. Y acá está. Vamos a echarle un poquito de caldo. Yo estuve haciendo acá caldo de pollo. Con todo nuestro pegadito va a quedar delicioso. Ahora sí, vamos a poner acá nuestras caigüas. Las dejamos por este lado unos siete minutos para poderlas voltear a fuego lento nomás. Para poderlas voltear por el otro lado. Ahora sí, ya las he volteado, han pasado dieciséis minutos y ya están acá igual. Las vamos a apagar y las vamos a servir con mi arrocito que tengo por acá. Vamos a servirlas. Así quedó deliciosa. Pruebenla, prepárenla, les va a encantar. Y no se olviden de suscribirse y darme like. Cualquier comentario, por favor, les voy a contestar. Gracias, chao. Gracias. Gracias.